El municipio de Arona junto a la Federación Canaria de Surf y la World Surf League han presentado las Américas Pro Tenerife, un circuito internacional clasificatorio de surf que se disputará a partir del próximo 29 de enero. Desde luego que, claro que teníamos desde el primer momento la apuesta en este gran circuito, en esta gran prueba que queríamos hacer aquí, fundamentalmente porque cuando asociamos a Arona a un destino que intenta exportar sus valores, cuando intenta exportar lo mejor de sí, como bien decía, con ese enclave tan importante, tan idílico como es Playa de las Américas, pues también teníamos que aportar algo más que eran nuestros valores y nuestras estrategias. Desde luego valores de lo que habla de Arona, que es la Arona que practica multitud de actividades deportivas y es verdad que muchas veces visualizamos o tenemos muy presentes aquellas ligas que tienen una regularidad en los campeonatos y desde luego que nosotros lo que queríamos hacer a través de deportes, a través de turismo, era que aquellas que no tenían esa visualización estuvieran muy presentes, para ser un todo integral que es lo que es Arona, un municipio que integra, un municipio que tiene muchas nacionalidades y un municipio también que apuesta por un valor tan importante como la sostenibilidad. Quiero decirles que la sostenibilidad que está ligada al surf, un deporte responsable, un deporte que cuida la costa, un deporte que aquellos que lo practican lo hacen suyo y tienen mimo donde están y en el territorio que les da las posibilidades y las condiciones para practicar este extraordinario deporte. Desde luego nosotros convencidos con esa estrategia puesta en la sostenibilidad, ustedes son como anillo al dedo, esta prueba está en campeonato, es como anillo al dedo, anillo al dedo a nuestro destino turístico. Desde aquí, desde Arona decirles que hoy volvemos otra vez al circuito de Canarias, vuelve a ese circuito internacional, a ese circuito del surf, que estamos muy contentos, que seguiremos participando y colaborando con administraciones como son el Cabildo de Tenerife o el gobierno de Canarias también para seguir desarrollando este tipo de pruebas porque nosotros creemos en la cooperación, es la forma de hacer las cosas que entiende Arona siempre en el diálogo y la cooperación porque eso también nos fortalece y siempre lo digo, desde aquí, desde el sur de Tenerife, hoy con esta prueba, con esta visualización, con este compromiso con el deporte y con el sur, estamos visualizando la comarca sur, visualizando Arona y estamos haciendo que a Canarias le vaya bien y por lo tanto nosotros estamos tremendamente contentos. Ángel, gracias también a través de la federación por el apoyo que da, sin duda, porque es un aliciente también para las instituciones, estar arropados, comprometidos y permítanme también agradecer el extraordinario trabajo que realiza el Patronato de Deportes y también el área de Turismo, que como bien decían, han puesto todos los esfuerzos para que hoy podamos dar el pistoletazo de salida. Una semana intensa de deporte, yo digo que vamos a estar 24 horas online con el surf, con nuestras olas, con nuestros participantes y enhorabuena a todos aquellos que ya se han inscrito, hombres y mujeres, porque esto sin duda vuelve a reflejar lo que quiere ser Arona. Arona, un destino competitivo, pero también un destino que sabe integrar todas esas cualidades que tiene el mundo del deporte y hacerlas visibles. Por nuestra parte, disfruten de estos siete días intensos y Playa Las Américas se merecía un campeonato o una prueba para el Campeonato Mundial del Sur de esta característica.